Hola niños, niñas y jóvenes, gusto en saludarlos. En esta sesión vamos a trabajar un juego rítmico muy interesante que te va a poner a prueba. Esta actividad te invito a que la realices con tus familiares. Se van a divertir y lo van a disfrutar. Éxitos. No olvides compartirme tu video haciendo la actividad con tu familia o en algún caso una fotico donde se vea que realizaron la actividad. Abrazos.